de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentaron sus trabajos finales en una antología denominada Reminiscencias, con el propósito de dar a conocer a la comunidad universitaria el trabajo realizado en el mismo. Dicha actividad se llevó a cabo en la sala de conferencias del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, espacio en el que Nadia Altamirano López, profesora de este taller, explicó que la antología Reminiscencias es una recopilación de historias y cuentos cortos de alumnos de dicho taller, en donde a partir de una fotografía y de acuerdo a las vivencias de cada uno, redactaron una historia con ayuda de sus profesores.